En este vídeo veremos cuál es la mejor concentración de minoxil para tratar la alopecia androgenética. Será el 2%, el 5% o el 10%. Además veremos un método que ha demostrado científicamente ser capaz de mejorar tanto la absorción como la eficacia de minoxil. Lo primero que vamos a ver es una comparativa entre la eficacia de minoxil al 5% y al 2%. Precisamente un estudio alatorizado controlado publicado en 2002 analizó la eficacia de minoxil tópico al 5% comparado contra minoxil tópico al 2% y el placebo en 393 hombres con alopecia androgenética durante un periodo de 48 semanas. La eficacia de los tres tratamientos se evaluó mediante el conteo del cabello en el área objetivo del curo cabelludo de los pacientes analizados en el estudio. Y además se realizaron evaluaciones tanto de los pacientes como de los investigadores con respecto a la eficacia de los tratamientos. Y después el periodo de 48 semanas, la solución de minoxil tópico al 5% demostró ser significativamente mejor que minoxil al 2% y el placebo en todas las áreas medidas. Los datos del conteo del cabello indican que la respuesta al tratamiento ocurrió antes con minoxil tópico al 5% que con minoxil tópico al 2%. Además, los datos del cuestionario para los pacientes sobre la calidad de vida, el beneficio global, el crecimiento del cabello y el peinado demostraron que minoxil tópico al 5% ayudó a mejorar las percepciones psicosociales de los pacientes sobre la pérdida del cabello. Por otro lado, se observó una mayor incidencia de priorito e irritación local con minoxil tópico al 5% en comparación con minoxil tópico al 2%. Y en concreto, los pacientes que utilizaron minoxil tópico al 5% consiguieron un 45% más de regeneración capilar con respecto a los pacientes que utilizaron minoxil tópico al 2% tras las 48 semanas de tratamiento. Además, como digo, los hombres que utilizaron minoxil tópico al 5% consiguieron una respuesta más temprana al tratamiento que los hombres que utilizaron minoxil tópico al 2%. Y por último, hay que destacar que ninguno de los pacientes analizados en este estudio reportó efectos secundarios de carácter sistémico. Y lo bueno es que estos resultados fueron corroborados por estudios posteriores. Y ahora que sabemos que minoxil tópico al 5% es superior a minoxil tópico al 2% para tratar la alopecia androgenética, lo que cabe preguntarse es cuál concentración es mejor, minoxil tópico al 5% o al 10%. Y un estudio de 2019 analizó precisamente esto, cuál era la eficacia de minoxil tópico al 5% comparado contra minoxil tópico al 10% y el placebo en hombres con alopecia androgenética. Y en este estudio, al autorizado controlado por placebo, se analizó a un total de 90 hombres con alopecia androgenética durante un periodo de 36 semanas. Y la eficacia de los tres tratamientos se evaluó de forma clínica y con un tricoscopio digital. Y después de las 36 semanas que duró este estudio, los pacientes que utilizaron minoxil tópico al 5% mostraron tener mejores resultados que los pacientes que utilizaron minoxil tópico al 10% en relación a la densidad del cabello y el recuento de cabello tanto en la zona de la coronilla o vértex como la zona frontal. En cuanto al recuento del cabello en la zona frontal minoxil tópico al 5% demostró un 59% de mejora frente al 45% de mejora que obtuvieron los pacientes que utilizaron minoxil tópico al 10%. Y cabe destacar que los resultados de este estudio sorprendieron a los propios investigadores del mismo que esperaban que la solución de minoxil tópico al 10% fuera mejor que la solución de minoxil tópico al 5%. Además, cabe destacar que los pacientes que utilizaron minoxil tópico al 10% sufrieron unos mayores niveles de irritación que el resto de los pacientes y esto hizo que el estrés psicosocial aumentara en estos pacientes. Antes de seguir, si este vídeo te está gustando dale a like y si te preocupa la salud de tu pelo suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Y bien, como te comenté al principio del vídeo vamos a ver una forma que ha demostrado científicamente ser capaz de mejorar tanto la absorción como la eficacia de minoxil tópico. Y en concreto nos vamos a ir a un estudio publicado en 2018 que analizó la eficacia de minoxil tópico comparado contra minoxil tópico y un tratamiento con microagujas en pacientes con alopecia androgenética. Y en concreto en este estudio se analizó a 68 hombres con alopecias de grado 3 a 4 en la escala de Norbert Hamilton. El aumento promedio en el recuento del cabello en el área objetivo de una pulgada cuadrada al final del tratamiento fue significativamente mayor para el grupo que utilizó el tratamiento de minoxil tópico al 5% combinado con las microagujas en comparación con el grupo que solamente utilizó minoxil tópico. Y en concreto estamos hablando de una diferencia de 12,52 pelos por pulgada al cuadrado en el grupo de pacientes que utilizó minoxil combinado con el tratamiento con microagujas frente a 1,89 pelos por pulgada al cuadrado en el grupo que utilizó solamente minoxil. Y algo que destacan los investigadores de este estudio es que la mejora cosmética no fue significativamente mejor en el grupo de pacientes que utilizó minoxil combinado con microagujas. No obstante estudios posteriores pasaron a demostrar que efectivamente la eficacia de minoxil tópico al 5% combinado con el dermaroller o las microagujas es mejor que solamente utilizar minoxil tópico. Por tanto como ves entre las concentraciones de minoxil tópico al 2%, al 5% y al 10% la mejor de todas para tratar la alopecia androgenética es la concentración al 5%. Por otro lado si quieres mejorar tanto la absorción como la eficacia de minoxil tópico al 5% una forma muy fácil de hacerlo sería combinar minoxil tópico al 5% con el tratamiento con microagujas. Y al hilo de este tema si quieres saber cuál es el mejor tipo de minoxil, minoxil tópico, minoxil en espuma o minoxil oral tienes que ver este vídeo de aquí. Y si quieres ver más vídeos como este suscríbete al canal aquí.